Es muy bien comienzo y por qué preguntarnos cómo y cómo se hacen Y nos brindan como unos huevones ¡A los ojos! ¡Viva Colombia! ¡Que se sientan para todo el mundo! ¡Que se sientan todas juntas como en años por su voz! ¡A los ojos más parejos! ¡Porque es cancillo! ¡A la hora de perderlos! ¡Nos llevan por todo el mundo se conviene! ¡Es nuestro sudor! ¡No me los mantiene! ¡No me los mantiene! ¡Comiendo para bien! ¡Es el mal! ¡Es el mal de nuestra mente! ¡Es el mal de nuestra mente! ¡Es el mal de nuestra mente!